¿Qué tal amigos? Pues aquí vengo a ver a la Berito, a la Berito, bella Berito, bella Berito, este, más que pues, Pérez, chabacona, hola, ¿cómo estás mi amor? Muy bien, a ver, pero ¿por qué andas tan temprano una amiga? Hola, ¿por qué andas tan temprano? Mira, vine a llenar mi teléfono una, vamos a ir a dejar las cosas dos, las señoras son muy elegantes allá donde voy, se van para San Francisco, van y hacen las cosas que van a hacer, y luego después se van al mall, se compran una comida y así se regresan, y nunca las miras aquí, hasta que el día que vas a ir ahí. Uy, y ahí le pones crédito, no, saldo. No, nada más lo llené para yo irme con felicidad, para allá, porque es una cosa bonita. Bonita, ¿verdad mi amor? ¿Oyes música? Ajá. ¿Sí? Sí. Ah, ¿ya oyes música? Sí. Ah, mira sus, sus audífonos. Dífonos, ajá. Sí. Ah, verito fashion. Qué bueno, mija. Sí. Pero, pero aquí en la esquina, ¿por qué estás tan temprano? Oye, 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 ¿y qué te iba a decir? Oye. Dime, dime, dime. Oye, y entonces, eso es lo que pasó. Ajá. Ajá. Y entonces, ¿qué? ¿Quieres unos dolaritos o no? Uy, claro. Ajá. De verdad. De esos que te gustan, mira. Ajá. ¿Eh? Oye, mi Beris, entonces aquí, aquí te quedas y luego ya te vas allá donde estás. Ajá. ¿Y qué música oyes? ¿Qué clase de música, Berito? Es una, es una como, como que, ya ves cómo son los ángeles azules. Ah, sí. Dale. Oye, qué bonito gusto tienes. Los ángeles azules. Ah, muy bien, Berito. Oye, ¿y cómo se carga? ¿Cómo lo cargas para que no se te quite la batería? Eh, nada más me pongo un aparatito y lo conecto. ¿En las calles? No. ¿En aquí los enchufes? No, 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 en el enchufe de, 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 de. Ah, ok. Oye, Berito, eh, ¿aquí a qué hora saben? Ah, ya veo una muchachita allá, mira. Sí, ya va a estar abierto. No hace rato, ya va a estar abierto. Ah. Miras el humo de, 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 del pollo. Ándale. Ándale. No hace rato ya va a estar abierto. Ah, bueno. Ah, ok, Berito, pues me dio gusto saludarte. Fíjate que iba para, para, para Yuma. Sí. Y ahorita volteé y dije, será la, Berito, pero se me hizo muy temprano. Sí. ¿Y esos lentes? Son míos también. Para ver así como lo mío. Ajá, para ver de cerca. De cerca. De lejos estoy más o menos bien. Ándele. Y de cerca estoy. Ajá. Ah, bueno. Al caso es que estoy, estoy bien. Qué bueno, mija, me da mucho gusto, pues. Que tengas un bonito día. Ajá. Cuídate mucho y mañana te veo. Está bueno. Como siempre, eh, mi amor. Ajá. Ándale, pues a toda la gente que te quiere. Aquí está mi Beris, hermosa. Gracias. Ándale, pues va, Berito, eh. Gracias. Ya, mi niña. Sí. Mándeme, mi amor, ¿todo bien? No, está bien. Ándale, pues. Mañana te pago tu comida otra vez, eh. Está bueno. Ándale, pues, va, mi amor. Pues ahí está, mi amor. Un regalo de este día. Un regalo de este día.